Solo he venido a convencerte que regreses A mostrarte las heridas en mi corazón Solo he venido convencido por mi alma De que tú eres en mi vida la única razón Toma mi mano y hablemos Dos corazones abiertos Que se conjugan subiendo Por una vida de sueños Hasta cuando nos evitaremos Hasta cuando sangrará la herida Olvidar todo y comenzar de nuevo Es lo que quiero que en mis ojos veas Besa, besa, besa estos labios que son tuyos Este cuerpo que he guardado solo para ti Ama, ama, ama este corazón herido Que en las calles ha sufrido en busca de ti Besa, besa, besa He venido a buscarte He venido a buscarte Son nuestras vivencias que han formado nuestras vidas Las que ahora traigo puestas en mi corazón Un millón de historias Un millón de rutas Que el camino alimenta con nuestra pasión Toma mi mano y hablemos Dos corazones abiertos Que se conjugan subiendo Por una vida de sueños Hasta cuando nos evitaremos Hasta cuando sangrará la herida Olvidar todo y comenzar de nuevo Es lo que quiero que en mis ojos veas Besa, besa, besa estos labios que son tuyos Este cuerpo que he guardado solo para ti Ama, ama, ama este corazón herido Que en las calles ha sufrido en busca de ti Besa, besa, besa estos labios que son tuyos Este cuerpo que he guardado solo para ti Ama, ama, ama este corazón herido Que en las calles ha sufrido en busca de ti Besa, besa, besa Mi amor Ama, ama, ama Que he venido a buscarte Besa, besa, besa Besa, besa Besa, besa 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 Gracias.